Una de las cosas que peor se hacen en las retroalimentaciones muchas veces es no ser específico. Con lo bueno y con lo malo. Y voy a poner el ejemplo de lo bueno para que luego veamos como súper claro en lo malo. Y voy a decir malo muchas veces para que a la gente se le quite el miedo a la palabra malo. Lo haces mal. Y es, por ejemplo, cuando te dicen, imagínate que yo te digo, oye Diego, lo estás haciendo increíble con tu podcast. ¿Qué te estoy diciendo? Nada. ¿Qué parte del podcast está increíble? Sí, y qué significa hacerlo increíble. No sé, que tienes la voz bonita, que los invitados están cool, que... O sea, cuando hablamos de especificidad es casi conducta concreta. Es como qué estás haciendo y cuál es la consecuencia que tiene tu acción. Es distinto que yo te diga, digo, lo estás haciendo increíble, los invitados traen temas súper interesantes y creo que estás impactando en tal y tal comunidad. Es como, ah, ok. Ya, ya entendí. Y te, no es sirve a mí para decir, ¿eso es lo que quiero hacer o no? Exacto. Estoy creciendo, ¿te das cuenta? Y con lo negativo pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo decirte, oye, ¿sabes qué? Incluso palabras de estas que son medio tricky. Como, no te veo suficientemente motivado. ¿Qué? O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿tengo que entrar haciendo piruetas? O sea, por favor, que alguien me explique. Sí, uy, eso me han dicho muchas veces. Es que siento que no te importa tanto o que no, no demuestras, este, que te está interesando, es de qué vato, ni cómo quieres que le haga. ¿Qué hago? Porque así soy. Cuando alguien me regala algo, no sé, en Navidad, Sofía, mi esposa, sabe perfecto que me da el regalo, el que yo quería, así, le atinó perfecto, pero no voy a brincar. Ah, es de que, guau, gracias, muchas, me encantó. Era lo que quería, al fin. Y ya, y se acabó. Pero la gente en las empresas espera que les hagas fiesta y tal, porque te regalaron un día festivo y... O, o no sabes ni siquiera qué esperan. De repente tu motivación está implícita en que llegas todos los días temprano. O sea, ¿qué es la motivación? ¿Qué es? Y si te das cuenta, de hecho, la mayoría de las, como de las evaluaciones están llenas de palabras que cada uno entendemos como nos da la real gana. Constructos. Literal, constructos. Claro, es como motivación es un constructo. Todos son constructos que cada uno, además, entiende como quiere. Actitud. Entonces, la clave ahí siempre es conductas concretas. O sea, ¿qué has hecho? O sea, si yo te quiero decir que considero que no estás motivado, ok, utilizo la palabra motivación, pero te doy ejemplos concretos. Desde, oye, ¿sabes que el otro día me entregaste un trabajo y estaba a medio hacer? Tenía faltas de ortografía. O sea, eso ya es un ejemplo concreto. Ya. Y entonces, lo que te estoy diciendo es que para mí, cuando veo que haces eso, es una carencia de motivación. Y ahí ya puedes añadir el constructo que quieras porque le estás dando un significado. Ok. Vale. Esto para mí, te diré algo, es una de las claves porque, insisto, si no al final te vas sin nada. Y no es debatible al fin de cuentas. O sea, te puedo explicar por qué lo hice así, pero no te puedo negar que eso sucedió si te estoy explicando específicamente. Oye, en tal ocasión hiciste A, B y C y creo que no es la forma correcta de hacerlo. Si quieres llegar a lo que tú quieres llegar, porque me importas. O sea, todo lo que acabas de decir. Tal cual. Entonces, no te puedo decir, no, no es cierto, pues no hay otra. Está ahí. Es un hecho. Ok. De hecho, la recomendación siempre es que la mayoría de la retroalimentación lleve hechos de fondo. Ok. Porque ahora, digamos que también se puede hablar de sensaciones y ahora hablaré de eso, pero la mayoría tiene que ir con hechos. Con hechos y con consecuencias. Es decir, oye, cuando haces esto, conducta, ejemplo, el otro día hiciste esto, esto es lo que sucede. Ok. Si tú me entregas un documento con faltas de ortografía, mi sensación es que no le estás poniendo atención. Esa es la consecuencia que tiene. O se lo mandamos a un cliente y entonces el cliente piensa que no le estamos poniendo la suficiente atención. Es como qué consecuencias está teniendo, qué impactos está teniendo. Ok. Vale, pero muy concreto. Y ahí otra vez, ¿cómo improvisas eso? Necesitas saber qué le quieres decir a la persona. Gracias. 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 Gracias.